¿Firat? Dígame, señora. Dime a dónde vas. Eh, tengo que ver algo del trabajo. Necesito que me aclares una duda, Firat. ¿Cuál de los hombres a Zoglu le disparó a Miran? ¿Quién? ¿Fue Hazar, el hijo mayor? ¿O Nasur? ¿O fue Hazar, el muchacho revoltoso? Firat. Te crié como si fueras parte de la familia. No hice diferencias contigo. Entre familia nos debemos lealtad. No te olvides que soy prácticamente tu abuela. ¿Quién le disparó a Miran? Dime quién le disparó. No.